Vamos a querernos Pero ahorita mismo ¿Para qué esperarnos? Si te adoro yo Vamos a querernos Porque el tiempo es solo Y hemos de adorarnos Ven, dame tu amor El tiempo despeja Este tiempo es solo Tú eres mi tesoro Mi única ilusión Tanto que te quiero Con grande ternura Y todo de anhelo Solo has sido tú Vamos a querernos Pero ahorita mismo ¿Para qué esperarnos? Si te adoro yo Vamos a querernos Porque el tiempo es solo Y hemos de adorarnos Ven, dame tu amor El tiempo despeja Este tiempo es solo Tú eres mi tesoro Mi única ilusión Tanto que te quiero Con grande ternura Y todo mi anhelo Solo has sido tú Te adoro yo No hay un beso No hay un beso No hay un beso No hay un beso Y todo mi anhelo